Con la lluvia es común que se acumule agua en diversos recipientes que tenemos olvidados en los patios de nuestras casas. Sin embargo, estos ayudan al desarrollo de las larvas del mosco vector del dengue, por lo que la Coordinación General de Vectores y Sonosis de la Secretaría de Salud mantiene desde inicios del mes de agosto una campaña de descacharrización en algunas colonias de Mazatlán. Nosotros empezamos haciendo en Salvador Allende, hicimos también en Pueblo Nuevo, en la colonia Olímpica. Ahorita estamos en La Juárez, pero como es muy grande, pues sí nos va a llevar casi un mes estando ahí. Otra invitación que hacemos a la población es que si alguien está interesado, algún líder de colonia, que se haga una descacharrización en su colonia, nos puede llamar al 1-9304-37 y con gusto les programamos y les agendamos alguna actividad para reducir el número de mosquitos. El llamado es a la población en general para que ayude a mantener sus patios o cocheras libres de cacharros que podrían ser parte del problema. Recordemos que con la pandemia del COVID-19, los síntomas de la enfermedad del dengue pueden confundirse y ser muy similares y si no se atienden a tiempo, también pueden llegar a ocasionar una enfermedad grave o incluso hasta la muerte. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TPP, Omar Lizárraga.